Hola, ¿cómo están? Como ustedes saben, en el calendario Harley, el mes de noviembre es el mes del encuentro internacional de nuestro amigo Mario Videla Che Mario. Hasta antes de la pandemia, ese encuentro siempre se realizó en Viña del Mar, la ciudad jardín. A partir de este año que el encuentro vuelve a Chile, va a ser en la ciudad de La Serena, ubicada 470 kilómetros al norte de Santiago, en la cuarta región de Chile. A ver, quiero comentarle algunas cosas porque muchos me han preguntado, bueno, a ver qué onda de La Serena. Ponnos un poco en tema. Primero hablemos de la distancia. La Serena está, decía, 470 kilómetros de Santiago a 431 de Viña del Mar. A 1.675 kilómetros de Buenos Aires, a 1.900 de Montevideo, 1.985 de Asunción del Paraguay, 2.243 desde Santa Cruz de la Sierra, en el sur de Bolivia, y a 2.860 kilómetros desde Lima, Perú. ¿Cómo se puede llegar a La Serena? Bueno, hay varios pasos, los que están en mejores condiciones, para cruzar desde el lado argentino hacia Chile. El paso San Francisco está en la provincia de Catamarca y queda a 610 kilómetros de La Serena. El paso de Los Libertadores, que está en Mendoza, el más conocido por todos, ¿no es cierto? Está a 496 kilómetros. Luego, en el norte, está el paso de Jama, a 1.300 kilómetros de La Serena, y que desemboca más o menos, para que ustedes se ubiquen, en la ciudad de Antofagasta, para después enfilar hacia el sur. En el sur está el paso Cardenal Zamoré, que conecta desde Villa Langostura, baja a la ciudad de Osorno, y desde Osorno hasta Santiago, hay unos 950 kilómetros, a los cuales hay que sumarle los 470 hacia La Serena, y los 140, obviamente, hasta el límite con Argentina. Y en la provincia de Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza, un cachito más al sur de Malargue, está el paso Pehuenche, que queda a 878 kilómetros de La Serena. Este paso sale más o menos a la altura de la séptima región, a la ciudad de Talca, de ahí por la ruta 5, se enfila hacia el norte. Algunas cosas particulares de La Serena que vale la pena destacar. Es una ciudad turísticamente hermosa, tan famosa como Viña del Mar, con la diferencia que no tiene el Festival de la Canción Internacional, por eso la hace un cachito menos conocida. Pero está dotada de unas playas maravillosas, con aguas realmente un cachito más cálidas de las que nosotros generalmente conocemos en Chile. ¿Por qué? Porque antes de llegar a La Serena, se termina la corriente fría de Humboldt, y eso permite que las aguas suban algunos grados de temperatura. Ir a La Serena, ir al encuentro, la verdad que sería bastante egoísta, porque hay que aprovechar el viaje para conocer una serie de cosas y de lugares que realmente valen la pena en esta cuarta región del país. Le cuento. Los cielos de La Serena y los cielos de la cuarta región se caracterizan por ser los cielos más despejados a nivel mundial. Por eso en toda esa zona hay muchos observatorios astronómicos. Ahí están, yo diría, los más famosos. Hay lugares, por ejemplo, donde queda el observatorio del Tololo, que está a 80 kilómetros de La Serena, donde hay 300 días sin nubes. O sea, casi todo el año no hay una sola nube. Luego está el observatorio de La Silla, que son observatorios de nivel mundial, a 160 kilómetros. Y más interesante, incluso al que no le gusta la gastronomía, es adentrarse hacia la cordillera, hacia el Valle de Elqui, hacia el poblado de Pisco de Elqui, que son unos valles realmente fantásticos, con algunas connotaciones también esotéricas, pero ahí, en el Valle de Elqui, en la ciudad de Vicuña, fue donde nació la premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, y además está dotado de una naturaleza única, increíble. Es el único lugar de Chile de donde se fabrica el Pisco, que tiene denominación de origen. Por eso, a los que estén pensando en ir al encuentro de Che Mario, que es el tercer fin de semana de noviembre, les digo, dense un poquito más de tiempo, aprovechen las bellezas de la cuarta región del país, aprovechen de disfrutar el viaje, vayan a las heredas, vayan a los alrededores, y bueno, jueves, viernes y sábado, hay que meterse de lleno en este encuentro, que sé que Mario ha estado trabajando y preparando con mucha dedicación, desde hace muchos meses, a mí me había contado cuando estuvimos en Asunción, de que estaba trabajando la serena, pero guardaba un poco en reserva este anuncio, hasta no tener todo cerrado. Ha conseguido un apoyo importante de la hotelería, que es bastante buena, de las autoridades locales, y la verdad que yo creo que, conociendo el espíritu y el entusiasmo que le pone Mario a cada uno de sus encuentros, esta va a ser otra fiesta inolvidable. Se los recomiendo, vayan a la serena, disfruten, aprendan a tomar Pisco, Pisco Sour, y lo van a pasar muy, pero muy bien.